Hola a todos, mi nombre es Cecilia Verón, desde Buenos Aires, Argentina, los saludo y les cuento que soy cantante, productora, vocal coach, así que es un gran placer para mí estar presentando en el gran festival internacional Quito Blues, en su edición número 15, del gran productor Carlos Patricio Recalde. Voy a estar presentando las bandas del día 20 de agosto de 2021. La primera, Tede Guanto, desde Quito, Ecuador. La segunda, Desorbita Blues Band, desde Quito, Ecuador. En tercer lugar, María Limosna, desde La Tacunga, Ecuador. La cuarta, Joanna Maddox, desde Estados Unidos y Argentina. La quinta, Blues Project Rolling, desde Quito, Ecuador. La sexta, Mondonguito Blues, desde Quito, Ecuador. En séptimo lugar, se presenta Amanda Tuzoni y Andrea Cagliari, desde Italia. Y en octavo lugar, desde Buenos Aires, Argentina, la Mississippi. En noveno y último lugar, se va a estar presentando Héctor Napolitano, que es de Guayaquil, desde Ecuador. Así que espero que todos lo disfruten. Un gran abrazo, Bluesero. Bueno, estamos en la décima quinta edición del Festival Internacional Quito Blues. Tenemos una tremenda gran banda que se une también al circuito blues de Ecuador. El Diego, otro de los creadores de esta gran banda con los otros compas, son los Tede Guanto. Esto va a estar buenísimo. Tremenda gran banda. Disfrutemos. Estamos en el Quito Blues. Y no se olviden de seguirnos. Estamos en la página del Festival Internacional Quito Blues. Y por supuesto, en el canal de YouTube. Entrada Libre. Disfruten de Arte de Cultura. Un festival multidisciplinario. Así que los tenemos a los Tede Guanto. Nosotros somos Tede Guanto, la banda más alucinante del planeta. Resulta. ¡Gracias! 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 Esa canción se titula The Crazy Fucking Face and Song y esa es una canción nueva Baila para mí El otro día la vi Eras tú sin duda Esas caderas que iban sin paz iban de aquí para allá Hazlo otra vez Baila para mí Para mí, para mí Para mí, para mí Baila para mí Para mí, para mí Hazlo otra vez Baila para mí El otro día la vi Eras tú sin dudas Esas cadenas que ahí llevan sin paz Llévanme aquí para allá Hazlo otra vez Baila para mí Para mí, para mí Para mí, para mí Baila para mí Para mí, para mí Hazlo otra vez Baila para mí 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 Para mí, para mí Hazlo otra vez Muchas gracias a todos por estar aquí Por estar conectados Nosotros somos Té de Guanto La siguiente canción se titula Encías Sangrantes, Beltrán La siguiente canción 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 Música 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 Y en la guitarra Nuestro no ponderado socio En el sombrero y las gafas Floripondio Y en la armónica Pianos y demás Vinículos alucinantes Nuestro amigo el pelado Guanto Kispi Y quien les habla Unundanga Les agradece mucho por la invitación Al Quito Blues Y esta noche de crimen Nos han acompañado Los amigos muy queridos Alucinantes y queridos El DMT Y el LSD Nosotros somos Teleguanto La banda más alucinante del planeta Un cóctel explosivo La banda más alucinante del planeta Gracias a todos A la gente del sonido Las cámaras A los T de Guanto Y al Guanto mismo Por tenernos esta noche aquí Doce baros Pongasen a bailar Que la vida es eso Para disfrutar Para bailar Para marcar Para brucear Diez Once Doce Doce La banda más alucinante del planeta 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 ¡Gracias por ver! 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 Vamos a hablar con otro que también ha estado en estos espacios desde algunos años, con tus bandas, con tus proyectos antipáticos y tantos proyectos que has manejado. Proyectos antipáticos, de los simpáticos. Y también un amigo también de medios, ha trabajado también muchos años en medios, Maestro Vivis. Muchas gracias, yo soy burundanga en la banda y en la vida real también. Gracias Diego, Maestro es mi nombre y también para mí es un honor. Gracias Pato por la invitación, todos nos sentimos felices de estar aquí y todo esto lo hicimos con mucho cariño, con mucha dedicación para todos ustedes. Esperamos que lo disfruten y pues nosotros somos Té de Guanto, la banda más alucinante del planeta. Qué buenísimo, buenísimo conversar con todos estos grandes amigos. Saludos al Centro Cultural, millón de gracias Raúl también, también del Centro Cultural aquí. Benjamín Carrión, a los staff de sonido, al Gabriel Arroba y todo el equipo, por supuesto al Norman en video, a la Lore, por supuesto también a todos los compas del equipo, también al Toby en fotografía, millón de gracias a todos. Y bueno, esto justo me decía, extra micrófonos, mi gran hermano Norman en video, que esto es el regalo de Té de Guanto para el Quito Blues. Así ya estaba mencionado. Venimos a darles un poquito de guanto. Entonces, oye, cuéntanos un poquito de qué se trata esto, mi hermano. Nosotros adoptamos la personalidad, así la banda adoptó como que la personalidad de ese elixir que es, de la flor del diablo, que bueno, se encuentra bastante en este país, tanto como que en los Andes o en la parte de la costa o en la Amazonía. Siempre está el árbol, ¿no? Y mucha gente le tiene miedo por sus cualidades, otra gente le tiene respeto. Otros decidimos como que tomarlo como un símbolo, ¿no? Porque nuestra música, o sea, quisimos que sea súper volada, súper volátil, tenemos canciones cantadas como canciones instrumentales, como con diferentes instrumentos. Por ejemplo, aquí Guantokishpi mete muchos instrumentos, muchos sonidos y eso nos ayuda a nosotros como que compartirles nuestro vuelo para que se relajen más que todo. Y si es que están manejando en su auto, pues vayan a toda velocidad y surfeen en la ciudad, porque nosotros procuramos meter muchos estilos musicales, no solo es blues ni rock and roll, también metemos como que surf y algo así como stunner y cosas psicodélicas. Es la buena onda también, ¿no? Claro, de los tres de guanto, que tiene también todas esas fusiones y vinieron con un formato más blues. Yo quiero agradecerles enormemente a ustedes, qué buenísimo tener esta tremenda banda. Arriba los tres de guanto, ¿no? Y bueno, somos Festival Internacional Quito Blues, que sigue el blues. Festival Internacional Quito Blues en su quincea edición. Gracias a todos. Gracias por aguantarnos. ¿Qué tal? Saludos cordiales al Quito Blues para nosotros. Un placer inmenso compartir nuestra música con nosotros. Y pues bueno, para empezar, me gustaría pues haciendo un pequeño recorrido de todo lo que ha sido la banda. Bueno, creo que es uno de nuestros últimos toques con esta alineación. Pues lamentablemente, pues por ahí nuestro bajista decide tomar un rumbo distinto por problemas. Esperamos luego, pues nos volvamos a reunir por acá en la música, pues siempre estamos abiertos para recibirte mi hermano. Y pues bueno, haciendo esta pequeña reseña, pues como les comento, me gustaría hacer una pequeña historia musical desde donde partimos, cómo comenzamos, con las ideas que pues empezamos. Y pues bueno, espero que lo disfruten al igual que nosotros. Y pues esto es Desórbita. Marque maestro. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias. Muchas gracias. Somos de Sórbita, desde el Valle de los Chillos, participando en esta edición del Quito Blues y bueno, como lo dijo Dylan, sí es presentación de despedida por mi parte, unas cuestiones personales y… vamos a seguirle dando, entonces lo que sigue es Dulce Meditar, que lo disfruten. ¡Gracias! 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 Y una tarde muy oscura y una tarde muy oscura, donde el sol no tiene luck y es donde nacen los caminos. Se calienta más tu piel Bésame fuerte Bésame más Bésame fuerte Y acércate más y más Bésame fuerte Bésame fuerte Bésame fuerte Bésame fuerte Bésame más Bésame fuerte Y acércate más y más Bésame fuerte 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 esto es InnoShonshian, espero que la estén pasando súper bien I know sunshine when she's gone, only darkness when she go I know sunshine when she's gone, and she always go to lose Anytime she goes away, I wonder this time when she go I wonder if she's gone to stay I know sunshine when she's gone, and she always go to lose Anytime she goes away I know, I know, I know, I know, I know Hey, you want to think you think alone But I know sunshine when she 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 ¡Gracias por ver! 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 Un gusto saludarles a todos los que conforman el Quito Blues. Estamos participando por segunda vez, sí, hacemos un rock blues psicodélico, en pocas palabras. Sí, somos, yo diría que unos amigos que estamos aquí divirtiéndonos, expresándonos a través de la música. Y bueno, por mi parte soy periodista cultural y también músico, y no tengo más que decir, vamos a demostrarlo ahí. Bueno, como diríamos, menos blabla y más glu glu con los de Sorbida. Qué buenísimo. Quiero agradecer al staff también, por supuesto, al Norman en todo lo que es producción de video, al Gabriela Robo también, por supuesto, en sonido, a todos los compañeros. Y por supuesto a la gente que hacemos Quito Blues, a mi esposa Margarita, que está al tanto también en Estados Unidos, a mi madre Marisela, que es la representante que también está acá, a mi hermano, a toda la gente que está con nosotros, el Toby que siempre está con el Quito Blues, desde el 2008, la gente que vea muchas exposiciones de fotografía del Quito Blues, pues César Moreno es la tercera generación, también de los grandes fotógrafos, también el otro gran amigo también que trabaja en Woodstock Blues, que es el Víctor, fotógrafo también del Quito Blues, la Lorena, y tanta gente que está con nosotros. Hablamos también del Valle de los Chillos, de esta gran banda de representantes del Valle de los Chillos, hemos tenido bandas también que vinieron desde la Tacunga, y bueno, pues vamos a tener bastantes artistas de diferentes ciudades. Esto es Quito Blues, trabajo, esfuerzo, alegría, hermandad, y bueno, que vive el Quito Blues, que vive el arte, que vive la cultura. Saludos. Y estamos con Desórbita Blues Band. Saludos. Saludos.